Bien, jóvenes, buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios que corresponden al área de trigonometría del tercer grado. El tema de hoy es ángulo cuarentales. Tenemos como ejercicio, nos piden calcular M que viene a ser igual a seno de cero grado más cero de 180 grados más cero de 270 grados y más tres veces cero de 90 grados. Bien, para solucionar estos ejercicios simplemente tenemos que reemplazar los valores de cero de cero grado, cero de 180 y así sucesivamente todos los datos que nos dan acá. Bien, el cero de cero, ¿cómo tenemos el cero de cero, jóvenes? Pues, jóvenes, si es aquí, este metro, eje de coordenadas, nuestro círculo trigonometro, ya, aquí, este es el punto de origen de los ángulos. Aquí está cero grado y también 360 grados. Hasta acá es un ángulo de 90, 90 grados. Si se sigue girando, vamos a obtener un ángulo de 180 grados. Seguimos girando hasta acá, vamos a obtener un ángulo de 270 grados. Y si seguimos girando, completando una vuelta, una vuelta completa, entonces vamos a llegar a 360 grados, ¿ya? Por eso que en este punto estamos graficando a cero grados y a 360 grados. Ojo, que el radio siempre vale uno. Si del punto, del cero, del punto cero, hacia la derecha, vale más uno. Desde el cero hasta acá, hasta el 90, también vale más uno. Y en cambio, para la izquierda y para abajo, siempre va a valer menos uno, ¿ya? Bueno, tomando como referencia esto, el seno, dice acá, el seno de cero, el seno de cero. Siempre el seno se grafica en forma perpendicular. Si parte de acá, estamos en cero, si estamos acá, como todavía no, mira, está en cero, todavía no se está proyectando el ángulo. Prácticamente, las verticales, todas las verticales son cero, mira, así, esto que está acá, el seno de 90 es más duro. Si seguimos bajando, bajando, la perpendicular, eso va disminuyendo de tamaño. Sigue disminuyendo, 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 así, hasta que se hace cero. Por eso, el seno, como es el seno, está en forma vertical o perpendicular. Entonces, cada vez que se acerca al cero, se hace cero. Y cada vez que se acerca al 90, se hace uno. Y cada vez, cada vez que se acerca al 180, se va acercando, acercando, y se va haciendo cero. Por eso, el cero de 180 es cero. Y el cero de 270, sigue creciendo, sigue creciendo, la vertical sigue hasta que se hace menos, menos uno. Por eso, el cero de 270 es menos uno. Y si seguimos dando la vuelta completa, sigue, sigue, la vertical sigue disminuyendo, sigue siendo más chico, más chico, más pequeño, hasta que se hace cero. Por eso, el cero de 360 es igual a cero, igual que el cero de cero. Ya, ese es el cero. El cero es en forma perpendicular. Por lo tanto, el cero de cero, acá, perdón, el cero de cero, cero de cero, es cero mismo. Cero de cero es cero. Más cero de 180. Cero de 180, cero de 180, aquí también es cero, jóvenes. Cero de 180 también es cero. Más el cero de 270. Seguimos, seguimos, cero de 270 es hasta llegar acá. Y de aquí hasta acá, vale, menos uno. Por eso, hemos puesto menos uno. Más tres veces cero de 90. Pero cero de 90 nada más. Cero de 90, cero de 90, llegamos acá, más uno. Entonces, uno, o sea, más uno. Pero como es tres veces, entonces tres por uno sería tres. Entonces, ahora, tres menos uno es dos. Por eso, M es igual a dos. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias.